Es que estoy enamorado de ti y no lo puedes entender Perdona volverme a molestarte otra vez Es que estoy oficiado de ti y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré y por tu culpa estoy bien herido